A la guerra mucho hemos ya matado El estruendo es tal, sonamos cual ganado Estos pobres pies de aritmo ves, inútiles ya son ¡Hey! Hay que pensar, mi chica es la razón ¿Qué? ¡Lo he dicho ya! Mi chica es la razón, que tenga un válido color Y brillo en su mirar Mi chica debe de admirar, mi fuerza y mi valor No importará que se pondrá o si es muy fina Dependerá de que cocina, tres, puerco, pollo, muna Muchas chicas te creyeron el más hombre Les apuesto que aman solo el uniforme Adivinen que extrañamos más, estando en acción Si hay que luchar, mi chica es la razón Mi chica nunca dudará Que soy gran ejemplar No hay una chica cerebral Que piense antes de hablar ¡Nah! Mi modo varón y de hablar va a emocionarla Se crea un galán que va a matarla ¡Bah! No habrá chica igual a la que me ha esperado Su mamita o quien, pues nadie más lo ha amado Y si al retornar en la triunfa Nos dan su corazón Hay que gritar Mi chica es la razón No hay que olvidar Mi chica es la razón Mi chica es la razón